Hoy vamos a hacer una ruta espectacular a las afueras de Lugo. Visitaremos el castillo de Sampallo de Narla. Realizaremos la ruta a las Chousas y como colofón iremos a Santa Eulalia de Bóveda, un templo romano único en el mundo. El castillo de Sampallo de Narla se encuentra en el Concello de Friol, muy próximo a Lugo y fue construido en el siglo XIV. En la actualidad es un estupendo museo etnográfico y su visita es gratuita. Recordad que en visitarlugo.com tenéis toda la información de cómo llegar al castillo de Sampallo de Narla y de cómo visitarlo. En la visita al museo podremos contemplar distintos útiles de la baranda, el mobiliario de la época y una multitud de obras de arte. Además, se puede subir a la Torre del Homenaje, desde la que tendrás una magnífica vista panorámica de toda la comarca. La ruta a las Chousas es un espacio natural reserva de la biosfera donde transcurre serpenteante el río Mera. La ruta comienza en un merendero que alberga una gran variedad de árboles y un aula de la naturaleza. El primer tramo del recorrido transcurre junto al río y podrás disfrutar de la belleza de sus fervenzas y cascadas, envuelto en el bosque de Ribera. Más adelante, encontraremos una serie de antiguos molinos de piedra, lo cual le da todavía más encanto al recorrido. En el siguiente tramo, nos vamos adentrando en una zona boscosa. Es aquí donde podemos contemplar las Chousas, que son pequeñas tierras de labor cercadas con losas, algunas de gran tamaño. Debajo de esta humilde capilla se encuentra el Templo Romano de Santa Eulalia de Bóveda, una auténtica joya de la arquitectura que data del siglo III. En él se rendía culto a las diosas Cireles y no existe ningún otro templo de estas características en todo el territorio del Imperio Romano. La calidad y el estado de conservación de las pinturas de la cripta son extraordinarias y está considerado como el mural más importante de toda Hispania. La visita es gratuita. Tenéis todos los detalles en visitarlugo.com Por último, daremos un bonito paseo para contemplar el Dolmen da Murushosha, en Cotá. Una maravillosa obra de la arquitectura megalírica de nuestro país. Suscríbete a nuestro canal y te mostraremos todos los sitios de la provincia de Lugo que no te puedes perder. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!